¡Suscríbete! 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 Que el adentro en tu corazón, que el adentro en tu amor, que el adentro en tu corazón, que el adentro en tu corazón. de mi amor, de mi amor. Hoy en mi casa se vivió, mi hijo de Dios. Hoy en mi casa se vivió, Hoy en mi casa se vivió, en tu verdad, tu amor y tu voz, el Cristo Jesús. Mi deseo de Jesús, mi momento creado, la divina de vivir, el Cristo Jesús, el Cristo Jesús, mi amor, el Padre, el Señor, el Padre, el corazón, el Cristo Jesús, mi amor, el Señor. y mi amor, el Cristo Jesús, mi Dios Jesús, el Señor Jesús, el Padre, el Señor Jesús, Bendito Jesús, bendito amor que salga el corazón, bendito Jesús, bendito amor que mi Señor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!